Y así como iniciamos hoy nuestra emisión, también al cierre, homenaje al Caribe colombiano que se constituyó como región autónoma y de planificación. Y con la música de la región, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!